La carrera de Markov había dado un giro completamente inesperado, porque de estar en la liga de Andorra donde prácticamente no ha jugado nada, ahora pasará a un fútbol que no es profesional, llegando al club Empire Strikers, un equipo de una liga de fútbol rápido en los Estados Unidos, para darle fin a una carrera bastante curiosa a la cual tuvo fútbol en 5 países distintos, y que sin duda le dará más tiempo para hacer lo que más le gusta, echarse unas copitas.